Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. Realmente yo quería, decirte por si no lo sabías, que estoy pensando en ti, cada momento. Siento que las vibraciones, idiomas de los corazones, aprendimos a amarnos del modo ideal, y lo nuestro no tiene final. Un pacto conmigo hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor, así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión, pero déjame decirte que, que te quiero. Tú me hiciste siendo bella, es bella que cualquier estrella, así eres tú para mí, así eres tú. Así, parecía fantasía, que alcanzarte no podría, aprendimos a amarnos del modo ideal, lo nuestro no tiene final. Un pacto conmigo hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor, así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión, déjame decirte que, que te quiero. No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión, déjame decirte que, que te quiero. No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión, déjame decirte que te quiero.